...de diputados, quiero decir, la disfruté, cómo da vuelta la torta, ¿no? Ayer fue una lección, digo, cómo uno toma de su propio medicamento. Ayer los tomaba tomando la misma medicina, fue muy divertido, en serio. La verdad, una lección democrática ayer en el Congreso, me divertí mucho. Y hay una diputada que ya va camino a ese sur malo gato, ¿eh? ¿La vieron una? No la voy a nombrar, pero fue... No, el discurso... ¡Que la voy a permitir! Aflojen con el value, chico, en serio, denle un value look. El look de Pinky. No, el look de Pinky quería que estaba en Pinky la cocina, ¿viste? No, maravilloso. No, es el arca de Noé. No, es el arca de Noé. No, ¿cómo vas a decir? Es un respeto. No, es el arca de Noé, no, no, pero me divierte mucho, Kirchner. Son gente con trayectoria. No, lo que me divertía ayer, boludo, no vi Tinelli por ver eso. Era más divertido. Había dos jurados, ¿viste? No, pero en serio, estaba una que parecía un malo gato, no se le entendía un carácter. Y pegaba el coso. No, 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 Kirchner que se dividían entre lo que lo puteaban y lo silbaban. Porque era una cosa maravillosa. No sé qué viene. Alfano, claro, viene Alfano, que es una línea nueva dentro del kirchnerismo. El alfanismo. Va a ser diputada. Va a ser diputada. Pero ya es diputeada. En un momento puede ser diputada. Habló para el país Graciela Inés. Esa cara es diferente, ¿eh? La cara esa es diferente, ¿eh? Esa cara de escaramuja. Es caramuja. Esa cara es así. Es caramuja. Es tu final. ¿Qué? Con la cara de tu final. Es tu final, es tu final. Te hago torta. Ah. Fue una noche más tranquila que las anteriores. Uno pregunta cuánto durará. Ojalá que dure. Sí. Las tres personas, los otros tres integrantes del jurado tuvieron una reunión. Viste que esto es como Argentina y el resto del mundo. Sí. Es Graciela Alfano y el resto del jurado. Bueno, el resto del jurado tuvo una reunión con la producción. Donde Reina dejó su renuncia. Y después la convencieron y se quedó. Vos tuviste una reunión aparte. ¿Qué se trató? La paz. Yo soy aparte. Yo soy aparte. No, vinieron los chicos, me comentaron que estaban muy contentos con el rating del programa. Y que realmente Fede iba a estar mirando o participando del duelo. Para que todo sea tranquilo. Y yo me siento regia, ya está. Yo no, no, listo, está todo bien. Uno de los momentos más tensos hoy en el jurado fue cuando le diste la devolución a Rocío Guirao Díaz. Que dijiste que hacía la plancha, que estaba apagada. Sí. ¿Vos notaste eso? Mire chicos, si yo digo eso es porque noté eso. No puedo estar explicando todas mis cosas a cada uno. Aníbal se enojó, dijo que no. Yo, Aníbal, que diga lo que quiera. Yo no me meto ni cuestiono lo que dice otro jurado. Algunos podrían especular que vos le tirás palos a Rocío porque va a trabajar con Aníbal. Yo diría que es al revés. Yo diría que él no le tira palos en todo caso por lo inverso. No tengo nada con nadie del jurado. Entonces mira, miro y digo lo que me parece. Al viento no tengo que hablar con los demás ni con nadie allá que pongan lo que ponen. Es llamativo que alguna parte del jurado puntúa exactamente igual. El mismo número. Decís que hablaron antes. No sé, pero puntúan el mismo número. Nunca cambian. ¿Cómo va a seguir esto, Graciela? Porque luego de los enfrentamientos del martes... No hubo enfrentamiento. Hubo un castigo y un acoso a mi persona. Es un acoso moral cuando una parte de un programa, de los participantes de un programa, tienen una actitud francamente grosera con una persona y denigrante y descalificadora. No lo tengo que explicar porque han pasado por todos los problemas. Se llama acoso moral en el lugar de trabajo. Hola, miércola. Acoso moral. Es viva. Es viva, es viva, es viva. Lleva el juego para donde quiere. Calienta a la gente. Fue por al... Fue por al ese lo que hubo puesto. Y nunca sale de su línea. Yo no la vi gritar ni insultar a nadie. No, no. Nunca. A ella le insultaron todo. A ella nunca insultó a nadie. En cámara nunca la vi. Bueno, yo soy un televidente y me... O sea, lo otro es un rumor de pasillo. O sea, en cámara ningún programa de televisión, ninguna revista dio una declaración desafortunada respecto a nadie. Pero no solamente te pueden tratar mal de buena manera también, ¿eh? No, sí, obviamente. Son solamente insultándote, ¿eh? No, ella también, obviamente, que es agresiva con la mirada, con los dichos, obviamente. Son todos. Con los gestos también podés admirar. Chico, este es el show del jurado, ¿está claro? Si yo le digo rápido que hoy no son los cinco que están bailando y cantando, no se acuerdan, ¿no? Al nombre de los cuatro jurados nos acordamos rápido. Este mes Garbarino se viene...